¿Cómo va? ¿Cómo va? Hola, llegamos. Hola, hola. Ay, qué bueno que estamos aquí las tres, porque les quería comentar que a los nubes buscamos en varias agencias de viaje, para el viaje que vamos a hacer. Entonces, unas son precios más que otras, entonces al salir de una agencia me encontró un chavo que me ofreció un paquete, es lo mismo, pero me ofreció más barato. Pues sí, sí, está bien, sirve que así nos ahorramos dinero. Sí, está muy bien el paquete, pero lo único que no me gusta es que no esté asegurado. Pero no pasa nada, o sea, muchas veces pagas el seguro y llegas con bien, si lo pagas extra. ¿Qué puede pasar? A ver, ¿qué puede pasar? Pues hay accidentes, no conozco al conductor. Pues lo puedes conocer, le podemos llamar y listo. No, no me garantiza que ustedes vayan con él. Yo quiero que si ustedes vayan, vayan más seguras, con algo que lleve un seguro de vida. Pues es que mira, está bien como dice mi mamá, por pagar un poquito más ya vamos seguras. No es de que nos vaya a pasar a nosotras, pero puede. Y si nos pasa, ¿quién nos va a responder? Pues es que sí pienso eso, ¿verdad? Obviamente que claro que lo pienso, ¿qué más ir con un respaldo que te garantice que va a estar bien? Pues ahí está, entonces, sí, por poquito a poco, no podemos pagar poquito más para ir seguras nosotras, ¿verdad? No, la verdad sí me convenza, pues ya que es de por medio de nuestra, más tanto por nosotros, es nuestra seguridad. Porque te queremos de regreso, viaja seguro.